El estacionamiento está lleno, señores, que vamos muy bien. Emilio Sánchez, el estacionamiento es. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No vamos! ¡Qué hermoso se ve esto, señores! ¡Está precioso! Gracias Puerto Rico Me encanta cuando se están los ricos Vamos Vamos arriba Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver que van a Cádiz suave y no uno Vamos a ver que van a Cádiz suave Vamos para allá Vamos a hacerlo señores Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos para allá Vamos para allá La llegada oficial Donde está la alfombra roja para los carros Van a llegar A la última poquito Recuerden que la alfombra roja Donde van a transitar O van a llegar los carros Que la frente Que la frente